Hola y bienvenido a MacVega, un canal dedicado prácticamente en exclusiva a Apple. Apple y también muchas cosas de tecnología que no son de Apple, pero prácticamente todo es de Apple. ¿Pero qué te voy a contar sobre Apple? Pues te voy a contar las noticias, rumores de la compañía, últimos productos, tutoriales de esos súper complicados que la gente explica muy complicados. Pues yo te lo explico súper fácil, paso a paso, para que no te pierdas, aunque seas muy principiante en esto de la tecnología. Y además te voy a contar otras muchísimas cosas que debes descubrir dentro de mi canal. Y además hacemos todo esto de una forma muy dinámica, muy divertida, porque que sea tecnología no quiere decir que tenga que ser aburrida. Bueno, aquí vamos a reírnos también un rato. Y además te voy a dar otro plus, y es que contesto a prácticamente todos los mensajes del canal, sea por redes sociales o sea en YouTube. Así que no vas a ser de estos canales en los que preguntas algo y nadie te contesta. Aquí, si puedo, te contesto prácticamente en el mismo día. Y todas estas y muchas otras cosas que debes descubrir para poder hacerlo, debes pinchar aquí y suscribirte a mi canal. No te lo pienses más, ve y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Y nos vemos aquí en MacVega.